La Casa de Papel Es difícil, es difícil de compañeros Y en el momento en que te llega el guión, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu primer pensamiento de esta serie? Bueno, tenía muchas ganas de leerlo porque yo ya me había casi embarcado en el proyecto Porque me había llamado a Alex Pina para trabajar y dije, sí, así sin leerme el guión ni nada Y tenía muchas ganas de ver que... Ibas a ciegas ya con él, ¿no? Directamente Casi Y bueno, lo que pensé fue como, wow, se están rizando el rizo, eso es lo que pensé Bueno, y son personajes muy completos por lo que hemos podido ver Sabemos que tu personaje, su pseudonombre sería Nairobino Cuéntame un poquito más de ella Bueno, pues es un personaje que, como igual que todos los integrantes de la banda No tiene mucho que perder, ¿no? O sea, es alguien que está en una situación bastante desesperada Tanto como para embarcarse en esta aventura Y por otro lado también, igual que todos los demás personajes de la banda Algo esconde, ¿no? Que tiene mucho que ver con quién es ella y por qué está aquí metida Y luego que tiene este papel dentro de la banda Que ella es la falsificadora, ¿no? Entonces es alguien que... Tiene una apariencia muy vitalista Muy... Lo vive todo como si fuese una fiesta Pero luego es alguien que sabe poner el ojo en el detalle, ¿no? Alguien bastante perspicaz Y eso es... Da mucho juego Y en el proceso de preparación de un personaje tan completo como este ¿Has encontrado algún elemento que tengas en común con ella? Eh... No sé yo qué decirte Bueno, es como... A ver, déjame pensar Yo creo que... Que el lugar, ¿no? Desde el que se relaciona Es un poco parecido al que me relaciono yo con la gente, ¿no? Es alguien como... Que se mueve bastante desde el corazón ¿Y algo que tiene ella que te gustaría tener a ti? Algo que tiene es como... Es mucho más inteligente que yo Yo me he visto escenas, bueno, todas son súper intensas O sea, no sé cómo ha sido el ritmo de rodaje No sé qué me puedes contar Pero, ¿cuál ha sido la secuencia más complicada de grabar? La secuencia más complicada? Bueno, las secuencias más complicadas suelen ser las que estamos como todos juntos Con los rehenes, con las que, fíjate Probablemente son las que no parecen tan difíciles Pero son las que estamos todos como en la galería del museo Con rehenes Y hay que, ¿no? Compaginar mil quinientas cosas Que los planos valgan Mucha gente pone esa de acuerdo a la vez Y eso es lo más difícil, yo creo ¿Qué has descubierto de ti al interpretar este personaje? ¿O qué enseñanza te deja este personaje? Bueno, todavía no ha acabado, ¿no? Estoy todavía... En el proceso que llevamos Estoy todavía aprendiendo Pero yo creo que estoy aprendiendo algo que tiene que ver con poder como juntar O sea, poder como... Quitar prejuicios Algo que tiene que ver con quitar prejuicios Y por último, para resumir la serie Si tú tuvieses que quedar con una frase del guión De lo que habéis leído hasta ahora ¿Cuál sería? Como carta de presentación para los espectadores ¡Guau! Eso es difícil, ¿eh? Porque ahora lo que yo diga va a ir a misa Esta de... ¿Cómo te suena? O sea... A ver, déjame pensar Déjame pensar Vamos a ver, vamos a ver Sí, sí, porque... Es complicado Claro, no me lo sé de memoria tanto el guión Bueno, la idea Pero bueno, esta idea Esta idea como de... De poder ser un poco los Robin Hood ¿No? De... Una especie de Robin Hood De... De... Mientras no haya muerte ¿No? De momento en el país Claro, sí Esto es muy interesante, ¿no? La idea esta de... De que en realidad no estamos robándole a nadie Sino que... Estamos haciendo nuestro propio dinero Pues con eso nos quedamos Desde ya enhorabuena Porque lo que hemos visto es brutal Esperamos que la audiencia responda igual Pero el trabajo sí se hace bien Yo creo que lo tienen que valorar Así que enhorabuena Muchas gracias Y que sean muchos capítulos Gracias Muchas gracias 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 Gracias